Waze, primero te vas a ir a ver a Zuto y luego te vas a ir a ver a... A ver a la vez, Artur, está chingón, no? Waze, está de huevos Manda a frente, puncao, tú ¿Verdad? Hola, a ver, te lo he mostrado, sí, pero a ver dónde está, wey No sé, wey, no sé de dónde es Listo, ese gringo me muerde como un loquillo, wey ¿Te lo vi, te lo vi? ¿Te lo marque? Aquí hay un cero, está acá ¿Dónde? 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 Aquí, ¿Voy por ti? ¡No, no, no! ¡Chingatelo, wey! ¿Tiene uno? ¡Es uno! ¡Aquí, aquí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Toma, perro! ¡No, wey! A la mente Se quedó viendo para el cielo No wey si me mató wey ¡Arreo! 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 No van a estar entrando y saliendo You have reinforcement inbound ¡Arreo! ¡Muera! 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 Es que es hora de cantarles una del Danny Flow ¿no? ¡Muera mames! ¡Está horrible ese cabrón wey! Pero en primer lugar ¿quién le permite sacar eso wey? Debería haber alguna pinche enervativa ¿no? Un facto de sexual. Música. Pues si Joey quería ahí como de ¡No recommandus! ¿Cantos mil? Esto horrible wey, si pasas de verga ¿Los a los sacudiantes salieron el lado alto también? No wey, ¿qué no puede ser ese? ¿Quién se nos murió? Fito Don Fito No, Fito no puede ser ¿Qué haremos en la fría, amigo? Meta culo Voy por el lodo Yo también wey Ay, yo te veo Fito Tengo caja de placas por si necesitan No lo aseguro ¿Tenemos los bandidos ahí o no? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Aaah! Sí, pero... ¡Pero yo estoy en la fría! Relájate, ahí tenemos un... Ahí está nadie atrás No, 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 no... ¡Qué es un asunto, hijo! ¡Los hicimos todos! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya le vi! ¡Con su mamada esa! ¡Reviéntale! ¡Suscríbete! 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 ¡Hostiles! ¡Suscríbete! ¿Y siguen ahí güey? ¡Suscríbete! ¡Ay me caí a la verga! ¡Del otro lado de entender! ¡Está aquí atrás de Fusatron! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí están! ¡Arriba! ¡Suscríbete! ¡No mames! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Bien! ¡Se lo chingaste p***! ¡Lo voy a quitar a alguien de nosotros! ¡A huevo! ¡Eso! ¡Qué p***! ¡Mames! ¡Qué p***! ¡Mames! ¡F***! ¡Armas! No mames, como descagué aquí, güey. Gally, sálvame, please. Cagú nada más para poder burlarme de estos pendejos. No mames, no mames. Los hice cagada, hijos de puta. ¿Qué pedo? No, güey. Llegué un pinche colado ahí. Qué horror, güey. Pinche jodido. No mames, vete a la verga. Salen todavía. Sí. Ay, qué jodido de cagada, güey. Hay un pinche chingo de banda ahí en el lodo. Qué pedo, güey. ¿Y de dónde salió ese pinche chismoso, Gally? Pues no, dentro corriendo, güey. En el techo ahí, güey. Aquí hay un chingo de banda, güey. Sí, la dejo, güey. Sí. No, 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 no. ¡Vamos a meter la venta, vedad! ¡Epa, pedo! ¿Van a caer? ¿Van? ¡Van a caer! ¡Nos vemos acá! ¡Y ve! No, van a caer una chinga banda ahí, ve! ¡Valiendo, ve! ¡Valiendo, perca! ¡Valiendo! ¡Dónde, dónde, dónde! No mames, está hasta el culo aquí, un salario está para volar Tu verga, ahí tienes a un güey arriba, Gally Está hasta el culo aquí arriba, eh A ver Tengo un pendejo aquí que me está franqueando, ¿no? No lo veo No mames, güey A ver, diga, lo que quiero dar Triple kill, me mame con el bomb jam, güey No mames, qué rico De la última, güey Estoy un perro No te mames Hijo de su puta madre Hay unos amigos aquí Hijos de su puta madre En la mera puntita de como del Como del otro lado De la estación de trenes, ¿no? Sí, en la mera puntita de la de aquí Se me ha dado unos cuneros Trajeando un tren Estás arriba, Gali Estoy por donde me mataron a Dan Yo también estoy ahí, güey ¿Subimos o qué pedo? Yo estoy hasta abajo también Los cuneros esos están aquí, güey Nos vamos a caer abajo Subimos o qué pedo Voy a ir abajo Como quieras, güey, como quieras Como quieras Ok, un güey aquí arriba Yo digo que ¿Por qué no volamos? Y agarramos altura en algún lado, güey Márcale donde quiera A ver, marca donde vas a caer Mira, aquí están cayendo, güey Uy, se ve un chino de chino de salida No seas mamoncito Te alcanzas, te alcanzas Yo profito, yo profito Ya está aquí Oiga, no traigo nada de balas ¿Ustedes traen cajita o algo? No Por supuesto que no Por supuesto que no La neta, aquí estamos viendo Sí Sí Lo único malo es que no traemos ni placas Ni balas Ni vergas Ah, pues estarechido que tiras una caja, amigo Aviéntala, aviéntala O sea, traigo algunas O sea, traigo, Aquí les dejé unas placas Aquí, aquí tengo a alguien, güey Güey, no traigo nada, güey, no traigo nada No mames, yo ya no traigo nada, tengo una bala Ah sí, literal, tengo una bala El que está aquí adelante está castrosísimo ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En rosa? ¿Ahora? ¿Ya tenemos un güey aquí abajo? ¿Vamos un güey aquí? ¿Ya lo tumbé? Ahí viene su compilla Verga, güey, no lo alcanzo ¿Dónde? ¿Dónde? No lo alcanzo, está aquí el puto ¡Ya! Verga, no traigo nada, neta, de balas Ahora sí, muchachos, ni de ninguna pistola No tengo a ayudarles No, no traigo, güey No me pedo, amigo Espérame, espérame Pues ya ni modo Voy a morirme No, mira Entra, 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 entra Espérame ¿Cómo tiro...? ¿Cómo tiro balas de esta madre, güey? ¿O no me deja? No sabe, güey No, no sirvo de nada, ¿no? No hay pedo, ahorita veo si consigo algo Nada más sepan que no traigo ni madres Espérame, no, 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 es que tengo que... ¿Cómo tiro...? No hay pedo Aquí están, aquí están Aquí están Aquí están ¿Verdad ahí? Aquí lo tengo Tengo una buena, un buen tiro Aquí, güey Güey, ya me quedé sin balas, güey, también Te digo que no tenemos ni madres, güey Aquí está, güey Aquí está, güey Ya tengo... Tenemos bomba aquí abajo ¿Puedo ver a unos güeyes aquí abajo en la estación del tren, güey? Ahí está, aquí Ay, verga, nos peyeron un chingo aquí al lado, güey Sí Qué... 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 Vente, Dani Vente, vente, vente... No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas Chuta, güey, a ver si... A ver si... ¿Cuánto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!